El incendio que se registró en este autobús que cubre la ruta Managua-Matagalpa el pasado fin de semana en la cercanía de la subestación eléctrica de San Benito debe instar a las autoridades competentes a ser más rigurosos con la exigencia de inspecciones mecánicas para estos medios de transporte con el propósito de reducir los riesgos al usuario del servicio, recomienda David Silva, experto en seguridad ciudadana. El experto también propone que el ente encargado de las revisiones técnicos mecánicas visite periódicamente las cooperativas de transporte. para constatar en el sitio el estado de las unidades a fin de garantizar que la movilización sea más segura para los usuarios. Hay comisiones de la policía que visiten los periodos de mantenimiento que dan a estas unidades en los garajes donde están porque a veces los particulares sobre todo van a las inspecciones mecánicas y no cumplen, no pasan por los requisitos. ¿Cómo harán para conseguir los certificados? Ya es otra cosa. Y lo otro es que los inspectores de las rutas interurbanas estén al tanto de que no sobrepasen las capacidades. Imagínate qué peligroso si este bus hubiera ido sobrecargado lo que hubiera provocado. Usuarios del transporte urbano colectivo consultados por este medio de comunicación coinciden con el experto en que se debe revisar constantemente las unidades antes de ponerlas en circulación. De precaución chequen su transporte porque la gente que vamos ahí somos humanos y tienen que tener más precauciones pues en todo. Por un atentado. Sí, por un atentado, por lo que sea. En primer lugar lo que le recomendaría pues es que le dieran más revisiones pues a los buses antes de sacarlos, darles revisión porque usted sabe, llevan personas y pueden ocurrir accidentes y tanto como ese de que se quemó ese bus, ¿verdad? O como que se le pueden ir los frenos o cosas así entonces. Lo principal es darle mantenimiento, estarles dando un chequeo diario constitucionario para así evitarse ese tipo de accidentes. El pasado 15 de marzo otro autobús que trasladaba a pasajeros de la comunidad Salinas Grandes hacia la ciudad de León también se incendió dejando cuantiosas pérdidas materiales. Guillermo Rodríguez, Voz TV. ¡Gracias!